Música Yo el 15 de febrero, en la madrugada, oí cuando vinieron los camiones, verdad, para comenzar a hacer el puente. Y son tres a la vez que comenzaron. Música Sí se ha avanzado bastante, lo que son rotondas de atillo, mejoró mucho. De Hacienda Vieja también muy bien la rotonda, quedó bastante elegante. Música Es una salvada grande para la población de Puerto Viejo y todo lo que es Cocles hasta Manzanillo. Que era necesario, puentes, tres puentes que se estaban cayendo, muy peligroso. Este gobierno es el que más obra de infraestructura ha construido en los últimos 15 años. Le guste a quien le guste, las obras lo demuestran. Desde puentes en Puerto Viejo, Limón, Caldera, Tibá, San Francisco de los Ríos, por todo el país. Pasos a desnivel en atillo, la conclusión del atillo periférico después de 50 años de estar intentando terminar algo. Rampas de acceso a carreteras vitales, producción nacional, obras y más obras por todo el país. Se representa un gran desarrollo para el cantón, porque toda esta zona aquí toda se inundaba mucho. Pero aquí es realmente para el progreso, bienvenida sea, porque toda esta zona acá y hasta abajo se nos inunda siempre. Más de 650 millones de dólares ejecutándose a la vez, construyendo progreso para toda Costa Rica. Y al final de la administración vamos a estar ejecutando cerca de 2 mil millones de dólares. La mayor cantidad de dinero en la historia moderna. Cuando fue, compatriotas, la última vez que ustedes vieron que Costa Rica estaba construyendo 15 obras de infraestructura vial al mismo tiempo. Tenemos obras en diferentes regiones, obras que hacen la diferencia para miles y miles de costarricenses todos los días. No se dan cuenta que en este país sí se pueden hacer las cosas. Sabiendo que el dinero está bien invertido, que están haciendo un buen trabajo, se ve que están trabajando y eso es lo que todos queremos, mejorar, que podamos subir bien. Yo siempre paso por ese puente y he visto que están trabajando de noche y de día. Yo estoy contento porque este gobierno está demostrando que sí sabemos en Costa Rica cómo hacer las cosas bien, sin aflojar, sin chorizo. Más bien pensando en el beneficio para toda la población. Les tengo que acordar de la platina, de cuántos años nos llevó como país arreglar una platina en un puente. Y ya pronto vamos a estar de nuevo abiertos y en realidad todo sea por el progreso, tanto del pueblo como del país. Pero se ve el esfuerzo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Costa Rica transita rápido hacia la prosperidad y productividad. Cuando un gobierno trabaja por y para su gente, se ve el progreso, se ve la obra y se ve el desarrollo. Compatriotas, feliz descanso. Mañana seguiremos trabajando por el bienestar de nuestra amadísima patria. La palabra empeñada es la palabra cumplida. Creemos en una Costa Rica más próspera y por eso no aflojamos. Junta de Protección Social, jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Únite a Lina y cursálvano de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210 60 00.